Hoy quisiéramos nosotros ver nociones erróneas acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento es una demanda de parte de Dios para con los hombres. Los hombres necesitan volverse de sus malos caminos. El hombre pierde su tiempo cuando se acerca a Dios, pero no cambia su manera de vivir. Prácticamente podrá toda su vida estar asistiendo a una reunión o inclusive tener buenos sentimientos, pero al final cuando muera se irá al infierno. Esa es la verdad. Irá inevitablemente al infierno y no tendrá ningún argumento como para poder decirle a Dios, yo sí quería, tú eres testigo que yo estaba en el lugar de reunión, tú sabes que yo lloraba, tú sabes que yo sentía bonito cuando cantaba las alabanzas. Y sencillamente Dios le dirá, nunca vi que cambiaras. Lo que yo estaba buscando era un cambio, una forma de vida diferente. Yo estaba buscando que renunciaras a tus conceptos personales, a tu yo creo, tu yo pienso. Yo estaba buscando eso. Y el libro de Ezequiel 36, en el verso 30, nos habla prácticamente de las nociones erróneas. Nos deja ver claro el error que podemos cometer cuando pensamos que alguien está arrepentido y no lo está. Vamos a disponer nuestro corazón para que el Señor nos instruya, hermanos. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, multiplicaré a sí mismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio, vergüenza, burla. Dice, de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Todos juntos, por favor. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Señor, sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Verso 21, dice el verso 21. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Verso 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, dice la Escritura. Ahí está la característica de un verdadero arrepentimiento. Dice que este pueblo había contaminado la tierra, en este caso, Jerusalén y los alrededores, las ciudades correspondientes a Jerusalén por su manera de caminar, por su manera de vivir, por su forma de comportamiento. Porque obviamente ellos tenían conceptos muy personales. Y para nosotros es de mucho beneficio, cada vez que venimos a una reunión, abrir el corazón para que el Señor nos deje ver el estado de nuestro corazón. Porque nosotros, como seres humanos, tendemos a justificarnos. Y yo no quisiera que mis pensamientos prevalecieran, sino antes bien que la palabra de Dios fuese la que escaneare en mi alma. Que ella me dejare ver cómo está mi corazón. Porque quiero recordarte que dijimos, dice, y el hombre iniquo sus pensamientos debe de abandonar. Entonces, conceptos personales, conceptos que la religión traza, conceptos muy particulares del grupo, ideas deformes que yo mismo me quiero generar o me genero con mis sentimientos, aún todas esas cosas deben de quedar en el pasado. Y yo tengo que venir a un concepto bíblico. Y aquí, de entrada, yo me doy cuenta de algo. El Señor dice que si ha de tener misericordia de ti, nada más lo va a hacer por causa de su nombre. ¿Me explico? Dice que si algunos van a ir al cielo, nada más es por causa de que su nombre ha sido profanado. Esa palabra profanar es un término que se usa para identificar a las personas, a los grupos que no se interesan por los valores de Dios. Que no les importan. Que no les importa qué diga la gente, qué piensa la gente, si la gente se ríe, se burla. Obviamente no por ser ignorante la gente en cuestiones religiosas, sino se burla y habla y murmura, porque obviamente ve el testimonio de la agrupación. Ese tipo de carácteres, ese tipo de testimonios, lo único que hacen es profanar el nombre de Dios. Y profanar es deshonrar, es ultrajar, es mancillar una cosa que por sus características merece respeto. ¿Amén? Entonces me está diciendo el Señor que a este pueblo Israel, Él le iba a multiplicar los frutos. Quiero leerlo. Multiplicaré a sí mismo el fruto de los árboles. Debes de recordar que los árboles son tipo y figura de hombres, de personas. Dice, y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones, ¿quién es entonces el que produce el fruto del arrepentimiento? Dios. Ese deseo, ese impulso, esa convicción, la produce sólo Dios. Por eso cometemos el grave error de llegar apresurados, de llegar de alguna manera, de estar distraídos. Hay gente que tiene una mala costumbre y cada rato se para, comete un gran error. Porque si Dios es el que produce ese fruto, entonces tú deberías de estar muy quieto, muy tranquilo, muy meditabundo, tratando de comprender qué es lo que Dios dice. Eh, podemos añadirle a esto, ya debiste de haber llegado con tiempo y doblado tus rodillas y pedido misericordia. Por favor, habla mi corazón. Porque dice que es Dios quien produce el fruto de los árboles. Y el fruto de los campos. Y lo hace por amor a su nombre. Porque tu testimonio y el mío lo han deshonrado. Porque tu testimonio y el mío lo han pisoteado, se ha mancillado el nombre de Dios. De tal manera que hoy se confunde a Dios con agrupaciones. Hoy se confunde a Dios con conceptos religiosos. Hoy la gente cuando oye hablar de Dios, se imagina luego luego al familiar que conoce, al tío, a la mamá, al primo. No debería de ser así. Cuando se mencione la palabra Dios, la gente debería tener el concepto claro. Mi hacedor, mi creador, mi futuro juez, pero ahora mi abogado. Amén. La gente debería de tener ese concepto. Entonces, lo que quebrantó el corazón de Saúl cuando perseguía a David, no fue la venganza de David, sino la bondad de David. ¿Recuerdas cuando David se paró en la cumbre y de repente le habló a Saúl, Padre mío, ¿por qué me persigues? Si yo quisiera hacerte daño, he aquí, mira, Abner no es cosa buena que te hayas dormido mientras la vida de tu rey corre peligro. ¿Recordáis ese pasaje, hermanos? ¿Y qué hizo Saúl? Hijo mío, David, eres más justo tú que yo. ¿No dijo eso? ¿Qué fue lo que quebrantó el corazón de Saúl? La bondad de David. Entonces, tienes que comprender que la bondad de Dios es la que quebranta el corazón del pecador. Es lo único. Vas al libro de Apocalipsis y te das cuenta que cayeron los peores juicios, pero los hombres, dice que mordían sus lenguas, sangraban y blasfemaban el nombre de Dios a causa de todas las plagas, pero nunca se arrepintieron con los truenos del Sinaí. Es la bondad de Dios. Y yo quiero invitarte a que estés consciente de eso. Quiero decirte, si Dios no te produce el arrepentimiento, estás destinado a arder en el infierno. Nada te va a poder ayudar. Pero pierdes el tiempo al estar viniendo aquí y menos con la actitud irreverente de sueño o de inquietud que tienes. Jamás lo vas a conseguir. ¿Me explico? Entonces, venir de vez en cuando, cuando la conciencia te caladra, no te augura mucho. No te da muchas esperanzas. Tienes que comprenderlo. Oramos al Señor, por favor. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Porque tú produjiste en nosotros el querer como el hacer. Por tu buena voluntad. Lo dice Filipenses y solo converge con esta verdad de Ezequiel 36.30. Por tanto, a ti sea la gloria, la honra, el imperio, el poder, toda la alabanza. Porque no podemos hacer otra cosa más que confesar nuestro pecado y decir, por nuestra culpa, por nuestra culpa, por nuestra culpa, tu nombre ha sido blasfemado, tu nombre ha sido deshonrado. Pero eres tú, Señor, quien ha producido el arrepentimiento y por eso te alabamos y te bendecimos. Pedimos que el día de hoy no sea la excepción, sino que nos dejes ver tu bondad en la vida de mis hermanos, de mis amigos, por amor a tu nombre, Señor. Amén. Ideas erróneas de lo que es el arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no es una autoacusación. Una vez que hemos partido del concepto claro que el arrepentimiento es producido por Dios, vamos nuevamente a ver ese ejemplo. Capítulo 36, en el verso 30, dice, multiplicarás asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones, todos juntos, y os acordaréis, ahí viene, empieza a operar el arrepentimiento de vuestros, ¿qué? Malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, todos juntos, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades. Ahí está la característica de un verdadero arrepentimiento. Cuando Dios opera en bondad y le ayuda a alguien en un milagro, en una provisión sobrenatural, ya sea material o espiritual, en una liberación de muerte o de ataque espiritual, y el hombre capta, el hombre responde, es obvio que Dios se manifiesta y entonces viene una convicción, viene un estar consciente de yo le he mordido la mano a Dios y la persona comienza a avergonzarse porque aquí dice, os acordaréis de vuestras malas acciones, no lo dice así, pero no para deleitarse porque hay quien se acuerda de cuantos corazones ha roto, cuantas botellas, a los cuantos tragos se entabla, ¿sí? se acuerda de cuantas hackeadas hace al día, se acuerda de sus pilladas para gloriarse, no, este acordarse era para avergonzarse y dice que comenzaba a avergonzarse la persona a causa de la bondad de Dios. Este es el verdadero color del arrepentimiento, si tú nunca te has sentido avergonzado de lo que has hecho, tú tienes una autoacusación, ¿cómo definiríamos la palabra autoacusación? Yo, pecador, me confieso ante Dios, todopoderoso, si te acuerdas de esa letanía, es un estarse acusando a sí mismo, es un estarse queriendo generar culpas que no sientes ni has entendido ni has visto la gravedad, esa es una autoacusación y esa autoacusación la tuvo un hombre llamado el faraón, capítulo 9, verso 27, abrazo espíritu en esta noche, creo que Dios nos puede bendecir, entonces faraón envió a llamar a Moisés después de la grande plaga de granizo que cayó sobre de él, desbasta todos sus terrenos verdes, mata bueyes, mata egipcios incrédulos y manda a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo, he pecado esta vez Jehová es justo y yo y mi pueblo que dice impíos que estaba haciendo faraón se estaba autoacusando cierto o no y así lo has hecho llegas borracho a tu casa perdóname de verdad ya no lo voy a hacer estás autoacusándote robas de alguna manera a los patrones de tu trabajo y dices perdón no lo vuelvo a hacer por favor no me corra solo te estás autoacusando y Dios no está queriendo que te autoacuses lo que Dios está buscando es que comprendas la bondad que él tiene para contigo que él podía haberte matado en ese momento que él podía haberte erradicado del globo terráqueo podía traerte los peores juicios pero tú no estás captando el mensaje y entonces a lo más que llegas es a una autoacusación por eso cuando ves pecadores que pasan al altar pero solo autoacusarse y no ven la bondad de Dios solamente estás viendo gente que va a volver a reincidir en esos maldades porque vemos un faraón que dice cuando le caen los juicios he pecado esta vez Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos fue lo que dijo verso 34 por favor dice así y viendo faraón que la lluvia había cesado que fue lo que hizo y el granizo y los truenos se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos eso no es un arrepentimiento eso es autoacusarse el autoacusamiento no produce frutos amén lo hizo Judas también por favor Mateo 27 verso 3 obviamente tienes que estar muy atento en esta noche porque tú has cometido quizás has cometido estos errores garrafales ok tendrás que quitarlos de tu lista y comenzar a caminar por la senda correcta para que Dios bendiga tu alma capítulo 27 por favor en el verso 3 y 4 entonces Judas el que le había entregado viendo que era condenado devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo todos juntos yo he pecado entregando sangre inocente hermanos si el Espíritu Santo nos hubiera omitido la parte donde toma una soga y se va al campo del alfarero el campo de aseldama y se cuelga y se rompe la soga y él se revienta y las entrañas se le salen si el Espíritu Santo nos hubiese omitido esa parte que hubiéramos pensado se arrepintió porque el arrepentimiento no es meramente de labios por tanto en este día yo quiero decirte tú que has dicho perversamente en tu corazón en el último momento de mi vida yo me arrepiento tú no sabes lo que Dios estaba queriendo decir con eso no juegues con Dios no te la juegues muchacho porque vas a salir perdiendo o sea lo que tienes que ver es su bondad su benignidad su paciencia 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 es lo que tienes que ver no veas como te sientes Judas se sentía mal ¿por qué se sentía mal Judas? porque él según dicen los estudiosos que como él siempre tenía delirios de grandeza y estaba de alguna manera proyectando su mente a ser parte del gabinete de Cristo porque ellos pensaban que Cristo iba a gobernar en la tierra entonces Judas se veía a sí mismo como el hombre de las arcas de la nación y al ver que no sucede eso vende a Cristo por 30 monedas de plata y después él pensaba que como Cristo había hecho milagros que en su debido momento Cristo iba a ser un escape sobrenatural y se les iba a fujar de las manos recuerdas que ya varias veces se les había fugado pero él no entendía que para eso había venido Cristo se veía su ignorancia en las escrituras ni siquiera comprendía que la fiesta pascual estaba vigente ahí en el mes de Aviv en el verso 10 dice que había que apartar un cordero Cristo estaba cumpliendo toda la ley al pie de la letra pero Judas estaba obstinado en otra cosa y cuando él se da cuenta que llevan al Cristo y lo empiezan a golpear y lo empiezan a en este caso a sentenciar injustamente le entra una actitud que se llama remordimiento el primero que vimos se llama autoacusación tú te autoacusas la segunda es remordimiento el remordimiento es que te sientes mal tú por lo que te está pasando no te sientes mal por lo que le está pasando a Dios porque a él lo están deshonrando porque a él se le está blasfemando el nombre porque su gloria se está trocando no te sientes mal por eso te sientes mal por lo que a ti te está pasando y eso fue lo que le pasó a Judas no sigas cometiendo ese error deja de estar buscando sentirte bien o sentirte más o menos por lo que a ti te está pasando no comienza a ver la bondad de Dios y Judas se siente mal y en ese momento dice yo he pecado entregué sangre inocente dice y se arrepintió pero realmente la traducción no es esa porque nosotros vimos deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos este se parecía como a los pistoleros que van a saltar un banco y de repente se guardan una bala y dicen a mí no me van a coger yo tengo un cacahuate para mí y aquí lo traigo el día que me vea copado lo usaré para mí así era más o menos Judas Judas decía a mí no me van a aprender si no salen bien las cosas pues entonces hay una soga para mí quizás traía su soga colgada imaginariamente ya en el corazón me explico así hay muchos que fracasan y sabes que es lo que dicen los disciplinan los expulsan y dicen bueno si ya me expulsaron y total por un pecado me voy a ir al infierno pues me voy a ir recio ¿qué estás viendo ahí? ¿está arrepentido? no está arrepentido el que está arrepentido de alguna manera ve la bondad de Dios ve la misericordia de Dios dijo el Señor multiplicaré los frutos de los árboles los frutos del campo para que no seas más en oprobio por causa del alimento yo lo voy a hacer por amor a mi nombre porque me he sentido mal que mi nombre ha sido deshonrado entonces te das cuenta de algo perverso pecador cuando tú transgredes la ley de Dios sin importarte a quien blasfeman tú estás muy lejos del arrepentimiento tú no estás comprendiendo lo que Dios el punto que Dios te quiere llevar ¿me explico? no lo estás comprendiendo y esto fue lo que pasó con Judas tuvo prácticamente una autoacusación donde él dijo yo 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 he pecado pero después lo ves que no cumple las expectativas de Isaías 55 7 que dice deje limpio su camino o sea debería de haber cambiado su actitud si Judas hubiese ido a los pies de Cristo el cordero jamás le hubiera respondido con un no porque a eso había venido pero él tenía su yo creo ¿no es cierto? yo creo que sufriendo colgado del gañote yo creo que así pago así paga no se puede pagar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es impagable por eso nos puso esa parábola en el Mateos 18 donde habla de el individuo que le debía mucho dinero al patrón es una deuda impagable tú nunca le vas a poder pagar Jocabet jamás Diego le podrás pagar a Cristo no oces mi hijo llegar con Cristo Señor aquí estoy para servirte yo doy mi vida ¿qué vale mi vida para Cristo? yo te pregunto ¿cómo le puedo impactar yo a Cristo? es tremendo vamos a ver el capítulo regresemos por favor al libro de Ezequiel capítulo 36 en el verso 17 fíjate nada más ¿cómo ve? si tú pretendes Felipe pagarle al Señor te vas a llevar un gran chasco un gran chasco Javier ¿por qué? porque mira cómo ve el Señor tus obras y las mías ahora lo consideraba y me impactaba en el corazón vamos a leer desde el 16 por favor si eres tan gentil hermano vino a mi palabra de Jehová diciendo hijo de hombre mientras la casa de Israel moraba en su tierra la contaminó ¿cómo la contaminó hermanos? con sus caminos y con sus obras ¿y cómo eran semejantes sus obras y sus caminos? como inmundicia de mestruosa con el respeto que se merecen ustedes mujeres pero había unos paños que las mujeres usan y en aquel tiempo también los usaban cada mes y cada mes esos paños no eran como ahorita las 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 toallas femeninas de ahorita sofisticadas no eran así eran trapos literalmente ¿sí? trapos que la mujer se ponía ahí en su debido lugar y que obviamente al empaparlos de sangre esos trapos la mujer los cambiaba y tenía que sustituirlos por otro trapo y ese trapo cuando se secaba ¿cómo se hacía? todo lo que el cuerpo expulsa es algo inmundo cuando va a la letrina por eso expulsa el orín por eso expulsa la otra sustancia lo que expulsas cada mes es sangre que ya no sirve por eso la expulsa tu cuerpo y Dios me dice a mí ¿pretendes tú impactarme con tu vida inmundo? ¿me explico? entonces jamás Pancho la vas a impactar con tu vida jamás Moisés impactarás con tu vida al Señor jamás nunca él lo está haciendo Emanuel por amor a su nombre nada más porque es obvio que te ve leyendo el libro la Biblia en el camión te ve leyendo te ve que vas en tu carro y ahí traes una Biblia de bolsillo ahí a un lado la gente te ve traes un texto bíblico en el medallón traes una camisa que dice roca de salvación muchas cosas traerás y es obvio que Dios dice voy a tener que meter mi mano aquí porque mi nombre se está deshonrando entonces autoacusaciones son falsos conceptos de arrepentimiento eso no es arrepentimiento la incredulidad el desaliento o el desespero tampoco es arrepentimiento antes bien ese tipo de actitudes tienden a endurecer más el corazón hay gente que se te acerca de veras yo no quiero pecar de veras yo ya quiero echarle ganas de veras tú sabes lo que te estoy diciendo déjame decirte una cosa incredulidad desesperación y desaliento no son arrepentimiento Dios no quiere que estés desesperado Dios lo que quiere es que cambies de manera de vivir Dios no quiere que estés de alguna manera quebrado y desalentado Dios lo que quiere es que cambies tu manera de vivir que dejes tus caminos y que aún tus formas de arreglar porque muchos de ustedes todavía traen formitas todavía les das el consejo y sabes que dicen bueno es que yo creo solo estás viendo una papa enterrada que no va a dar fruto bueno es que yo pienso hermano entiéndelo Dios nos ve mi hijo Dios nos ve como trapos de inmundicia así nos ve como trapos sucios entonces el yo creo el yo pienso el yo me imagino el yo yo a mi manera debe de ser echado a la basura dejar los pensamientos en el pasado amén buscar una verdadera caminata con el Dios del cielo cuántos alabamos a Jesús entonces estas son ideas erróneas del arrepentimiento otra más el temor del infierno y el sentimiento de la ira de Dios tampoco son arrepentimiento es que de veras hermano yo no quiero irme al infierno creo que nadie pero no es la actitud correcta los que yo tengo pavor del Señor tampoco es la actitud correcta no está arrepentido porque el libro de Santiago capítulo 2 verso 19 fíjate lo que dice hermano agárrate de Dios creo que hoy puedes salir si tomas la actitud correcta hoy puedes salir de la situación que te está atosigando de la que te tiene amarrada capítulo 2 en el verso 19 dice así tú crees que Dios es uno bien haces todos juntos también los demonios creen y tiemblan entonces pavor al infierno terror a la ira de Dios no son buenos síntomas de arrepentimiento eso no es un buen síntoma de alguien que está arrepentido los diablos tiemblan pero no cambian y así hay muchos pecadores no quieren ir al infierno pero no cambian saca eso eso no sirve abandonar la manera de vivir pecaminosa de los pecadores y aún sus conceptos ideas religiosas personales familiares porque hay quien hay quien pretende acercarse a Dios pero él dice bueno es que la religión que mis padres me inculcaron ya comenzó mal realmente todos teníamos un credo y ese credo era muy muy mentiroso nuestro credo porque nosotros se supone que buscábamos a Dios pero a nuestra manera ¿no es cierto? a nuestra manera entonces renunciar a conceptos muy particulares nos convendrá venir a Jesús con una mente abierta con un decir yo quito todo lo que yo pensé que estaba bien y dejo que tú me enseñes es la mejor manera de empezar un poco de esto de este tipo de características autoacusación desesperación incredulidad terror a la de alguna desesperación o terror al juicio de Dios terror al infierno puede hacer ciertos cambios los has visto a los alcohólicos anónimos le dijo su mujer que lo iba a dejar si no dejaba de tomar ha dejado un poco el alcohol ¿lo has visto? le dijo su mujer si no dejas de drogarte ya no más te voy a permitir ver a los niños y deja un poco su manera de drogarse puede traer ciertos cambios ciertos cambios puede ir al pared de sufrir puede ir con los testigos de Jehová puede ir prácticamente con los solo Jesús puede ir con muchos grupos hará ciertos cambios pero no está arrepentido porque no está entendiendo el eje del arrepentimiento no lo está captando quiero decirte con base escritural ¿qué sería el arrepentimiento? es odio al pecado es sentimiento de vergüenza es un deseo de evitar revelarte contra Dios fíjate lo que es es un odio al pecado es un sentimiento de vergüenza es un evitar a como de lugar no volver a ofender al Dios del cielo eso es estar arrepentido odias el pecado y entró el bruto venía dando tumbos con su botella se sentó en su mesa puso la botella y se comenzó a embriagar la mujer le pidió ya no tomes más has fracturado nuestra familia has lastimado a nuestra única niña la cual te quiere desea pasar tiempo contigo más la botella es tu compañera se levantó incróspido la empezó a golpear a más no poder la niña estaba espantada tomó la botella se echó a correr y la escondió en su inocencia dijo le quito la botella y ya no tomará más mi papá la dejó sin sentido bañada en sangre el bruto regresó buscó la botella ¿dónde está mi botella? y vio a la niña mocosa dame mi botella la niña quedó en shock la golpeó hasta el cansancio la agarró en su furia diabólica la colgó de las manos de las vigas de la casa y el bruto cayó perdió el sentido cuando él se levanta la niña tenía ya de las muñecas para arriba negras negras la descuelga la madre la llevan al hospital le amputan las manos tiempo después el bruto se convierte a Cristo y vaya que si se convirtió no volvió a tomar alcohol su familia era el todo después de Cristo pero había algo que le había que recordar toda la vida lo que él había hecho cada que él llegaba la niña corría rápidamente papito papito ya llegaste te doy tu botella si me regresas mis manitas era algo que lo quebró toda la vida Cristo andaba con él Cristo le había perdonado Cristo había puesto su nombre en el libro de la vida pero esa esa experiencia jamás la iba a olvidar en toda su vida y sabes que sentía contra el pecado Leonardo odio por este maldito vicio yo dañé a mi hija había un odio no había un me siento tentado a ver me he hecho una y dos es la mitad de tres y no sé qué tontería sacan no era eso era un odio era un aborrecimiento era decir por tu culpa por tu culpa mataron al Cristo y yo dañé a mi familia si me explico era odio y a la vez cuando la niña le veía con sus ojitos llenos de lágrimas sentía vergüenza no era Judas yéndose a colgar no era Judas diciendo ya total voy hacia la piscina de la inmundicia no era Judas era un hombre arrepentido que sentía odio por el pecado había en su vida no solamente odio por el pecado sino un deseo de evitar el pecado y un sentimiento de vergüenza que lo llevaba a llorar lo dice la tradición que Pedro cada vez que oía cantar un gallo dice que se apartaba de los hermanos y se iba a llorar porque él decía yo negué al maestro ya lo habían perdonado pero era algo que se generaba en su corazón yo negué al maestro yo lo negué no debía haberlo negado ya lo habían perdonado pero ese sentimiento yacía todavía en su corazón era un buen síntoma ¿cuántos alabamos a Jesús? eso es lo que está buscando Dios de ti él no está buscando que seas un miembrito que llegue y como que se tambalea y va y abraza y venza el pecado y regresa a limpiarse en Cristo él no está buscando eso él está buscando gente que de todo corazón aborrezca el pecado que de todo corazón busque evitar pecar que esté dispuesto a que le quite la vida pero no hay de pecar contra el Cristo me explico no está buscando niños regañados que tantito les dicen si vas allá te dejo no está buscando ese tipo de niñerías está buscando gente que sabe una cosa él dio todo por mí yo he de dar todo por él cuantos alaban a Jesús tiene que ser esa la idea tiene que ser ese el concepto si no hay ese concepto entonces estamos fritos Jesús dijo bienaventurado el que no haya tropiezo en mí amén entonces el arrepentimiento es sobrado por un vivo sentimiento del amor divino Lucas 17 12 conceptos erróneos del arrepentimiento Dios nos lleve a ese sentimiento hermanos Lucas capítulo 17 verso 12 dice así y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo Jesús maestro ten misericordia de nosotros cuando él los vio les dijo id mostraos a los sacerdotes y aconteció que mientras ellos fueron limpiados verso 15 entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en señal de adoración y de respeto rostro en tierra a sus pies dándole que dándole gracias y este era samaritano ahí tenemos uno que se produjo un arrepentimiento en su vida porque un sentimiento del amor divino entró a su corazón recuerda nuestro texto base multiplicaré los frutos de los árboles multiplicaré los frutos del campo para que no seáis más oprobio en las naciones y tengáis que comer lo voy a hacer por mi santo nombre y se van a acordar de sus maldades y se van a avergonzar de sus caminos y lo voy a hacer por mi santo nombre ahí está ahí está el concepto claro un leproso perdía su familia quizás tú que has tenido siempre a tu esposa tus papás piensas que te lo mereces pero llegar a casa cuando el cuarto está solo y oscuro y ver cada mueble cada silla la cama el lugar donde se sentaba aquella o aquellos es morir mil veces y es querer evadirte y no querer llegar al cuarto es querer decir sigamos la fiesta invíteme a su casa vamos a comer tortas muchas cosas sugiere el infeliz que vive así porque sabe una cosa ya no está aquello que le producía que le daba sentido después de Cristo a su vida amén los leprosos eran expulsados de sus casas y ellos eran confinados un grupo de leprosos eran sacados de la ciudad y vivían en cuevas como animales los familiares iban les daban un poco de comida ahí les dejaban la comida como animales vivían y es seguro que esos leprosos habían tenido prácticamente una consecuencia que vino por un pecado amén entonces toda su vida se cuarteó no había relación conyugal no había relación familiar con sus hijos ya no había el nombre el prestigio ya no era el brazo fuerte que podía suplir las necesidades de los hijos ya no era el brazo las palabras que podían consolar a su esposa es más era el oprobio para la familia porque los demás niños muchas veces impíos tu papá es leproso ¿verdad? lo vimos el otra vez estaba con los demás animales por allá era causa de oprobio cuando ellos vienen a Jesús el Señor no tiene ninguna obligación de sanarlos ¿o sí? como no tiene ninguna obligación de perdonarme ni a mí ni a ti porque muchas de las maldades que tú estás sufriendo las estás sufriendo por tu pecado por tu desobediencia por eso te vinieron entonces Él no está obligado a perdonarte no está obligado a cambiar nada de lo que has hecho sencillamente sigue metiéndole el acelerador a tu carro que va rumbo al infierno y total estrellate y sufre las consecuencias pero de repente se aparece Jesús Jesús hijo de David ten misericordia de nosotros son 10 reprosos quizás emulando los 10 mandamientos y Él les dice vayan y purifíquense con el sumo sacerdote vayan y ofrezcan por su purificación ellos van y en el camino uno de ellos es sanado los demás nunca se arrepintieron sencillamente recibieron el beneficio y se fueron a su a su misma vida y después al infierno pero uno de ellos dice que regresó contento ya tenía lo que había buscado no es cierto que estaba sano su familia le sería devuelta inmediatamente no es cierto si tenía un cargo en el gobierno le sería nuevamente restituido ahora tendría comunión con su esposa con sus hijos con la sociedad su reputación había sido limpiada por la bondad de Dios porque la Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos no es cierto así nos ha bendecido y de tiempo en tiempo viene aquí nos bendice con su palabra y creo que ha de ser no porque lo merezcamos sino porque nos quiere bendecir entonces entendemos algo este no se quedó ahí este fue a los pies de Jesús y dice que vino dando aleluyas y osanas y se postró a los pies su hacedor lo acarició y le dijo no eran diez yo no sé señor yo no lo sé cuántos eran yo solo sé que tú cambiaste mi vida es todo lo que sé si me explico es algo personal es algo muy personal no puede ser grupal yo no sé si a ti te han perdonado a mí me perdonó yo no lo sé que tanto lo valoras a mí me perdonó y más te vale que lo sepas porque ni tú has sido mejor que yo ni yo mejor que tú el leproso vino a los pies de Jesús Jesús le dice dónde están nosotros no lo sé señor fue glorificando y lo peor ni era judío era samaritano no era judío era mexicano no era judío era chimalhuacense no era judío era chilango era nezahualcoyense era de chalco era de istapalapa era de tepito si me explico ahí está el meollo del asunto cuando ves esas cosas eso prácticamente le retuerce el cuello al egoísmo y quita esas bases sucias y se levanta un espíritu de gratitud que dice no quiero volver a ofender al que me amó con todo y lo que tenía en la cruz del calvario y evita el pecado como del lugar y por otro lado tiene un odio acérrimo hacia el pecado no es un poquito de disgusto quien tiene un poquito de disgusto se comporta como el perro mientras le lastima lo vomita cuando ya no le lastima lo vuelve a recoger y se lo traga no es un odio al pecado es una vergüenza por lo que hizo te das cuenta no necesita que lo cuide el pastor ¿verdad que no? no necesita que los hermanos lo estén monitoreando ¿verdad que no? no necesita que le metan el gps ahí en su teléfono para estarlo ubicando donde está ¿verdad que no? no necesita apagar el teléfono como tú lo apagas para que no te estén ubicando donde estás haciendo tus pilladas te desapareces dos, tres horas dos, tres días nadie sabe de ti pues porque andas haciendo pilladas por eso lo haces pero él no necesita nada de eso porque él sencillamente sabe una cosa él me mostró su bondad cuando yo debería estar pudriéndome en el infierno eso cambia su corazón cuando salaban a Jesús démosle un fuerte aplauso al maestro te alabamos Jesús gracias 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 Espíritu Santo ideas equivocadas sobre el lugar que ocupa el arrepentimiento hay veces la gente piensa que el arrepentimiento es un medio de provisión de gracia como si esta mereciera la remisión de sus pecados o sea el que yo me arrepienta entiéndelo nunca debí de haber hecho lo malo de entrada debo de entender eso entonces señor ya me arrepentí ahora perdóname no o sea el que yo me arrepienta no significa que Dios esté obligado a darme de su gracia o si no no sencillamente no o sea el arrepentimiento que él me dio me lo dio por su nombre y eso me debe de quedar bien claro si yo lo negligenceo entonces yo mismo yo mismo estaré cavando mi tumba es un falso concepto la gracia viene sí después de que la persona se arrepiente viene una gracia pero ya lo dijimos quien obró el arrepentimiento en esa persona Dios y la persona ve el estado de bondad ve la actitud de bondad de Dios y ella se quiebra y ella cambia su modo de vida y su modo de pensar le degolla el cuello a todos sus conceptos personales del pasado dejando lo que me quedo atrás me extiendo hacia adelante decía Pablo ¿recuerdas? entonces pensar que es una preparación para la gracia sería entonces poner un fundamento que le da gloria a los hombres y no a Dios recuerda los judíos no estaban arrepentidos ni querían arrepentirse al contrario cuando les caen los juicios y Dios los esparce por todas las naciones ellos profanan todavía el nombre de Dios entonces sencillamente no puede ser así ok algunos consideran que el arrepentimiento es un medio para obtener paz en la mente no es cierto la Biblia dice que Pedro lloró amargamente ¿no lo dice? pero después que lloró amargamente ¿dónde estaba Pedro? a pescar voy ¿no estaba pescando? ¿hasta cuándo vino paz a su corazón cuando el maestro lo encuentra en la playa y le cocina un pez? Simón hijo de Jonás ¿me amas? Señor tú sabes que te amo ok pastorea mis corderos Simón hijo de Jonás me amas Señor tú sabes que te amo ok apacienta mis ovejas Simón hijo de Jonás me amas comenzó a llorar tú lo sabes todo tú lo sabes todo y entonces ahí vino esa gracia estaba arrepentido pero el arrepentimiento no da paz a la memoria a la mente no lo que da paz es el Espíritu Santo trayendo convicción al corazón trae limpieza de pecados ¿amén? eso es lo que trae ¿qué más podemos decir? el verdadero arrepentimiento es obrado en el corazón por el sentimiento del amor divino deberías de meditar deberías de considerar todo lo que Él ha hecho por ti deberías de estar atento cuando Dios está hablando no distraerte hay ideas equivocadas acerca de la manera como se produce en el corazón el arrepentimiento no se produce por una clara un claro e inmediato propósito de arrepentirse no se produce así ya lo vimos es Jesús quien lo produce es el Espíritu Santo quien trae ese ese impacto en el corazón y la persona ve la bondad de Dios y enseguida el corazón se quiebra como pude haberle mordido la mano al maestro ¿amén? no es por una fuerte excitación en una reunión y está llorando no, tampoco así se produce el arrepentimiento tampoco no es por la meditación profunda del pecado la muerte y el infierno tampoco podrá profundizar podrá meditar sí, qué bueno que medite pero realmente quien sabe cómo mostrar las cosas se llama Jesucristo la gente ha meditado muchas cosas ¿oíste el caso de la rusa que descuartizó a su mamá y mató a su hermanito o hermanita si lo escuchaste o sea la rusa prácticamente una joven que está evadida que se da cuenta de lo que hizo sí, yo la descuarticé y está muy ligera platicando ella piensa todo el tiempo lo que está haciendo ahorita está tras los barrotes está pensando lo que hizo ¿eso le produce arrepentimiento? no al contrario está endurecida la joven está muy endurecida es el Dios de toda gracia el que lo produce Él es por eso le cantamos por eso venimos dispuestos el día de la reunión por eso estamos dispuestos a cancelar cualquier cualquier situación con premiso tengo una cita importante no con el pastor con el pastor de los pastores yo tengo una cita importante no puedo perdérmela discúlpame te atiendo otro día está ya agendada esa desde antes del inicio del año ya estaba agendada esa cita no puedo sigo está regresando o en la tarde o a ver qué día pero hoy no puedo a esta hora porque el Dios de toda gracia produce por su soberana gracia en su libre proceder y eso es lo que nos quiebra que te escoja que te llame yo si tú ven hermano es un gran honor amén él nos trae por su gran misericordia a nuestras mentes ese arrepentimiento capítulo 5 verso 8 de Lucas leyendo las escrituras fue impresionado mi espíritu y ahí mismo vino el arrepentimiento capítulo 5 verso 8 en su bondad tuvo a bien abrirme las escrituras dice el verso 8 viendo esto Simón Pedro todos juntos cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mí Señor porque soy hombre pecador su gran misericordia trae el arrepentimiento a nuestras mentes Simón Pedro era el único que estaba pescando no estaban los hijos de Zebedeo estaban tres te acuerdas de la multitud Jesús sube a la barca por favor préstame tu barca comienza a arengar al pueblo una vez que acaba la arenga le dice Simón Pedro boga mal adentro Señor todo el día toda la noche hemos estado pescando mas en tu nombre echaré la red avienta la red dice que sacaban tantos peces que la barca se iba de lado le gritan a sus compañeros ayudadnos por favor vienen los demás sacan todos los peces y una vez traídos a la orilla ahí opera el Espíritu Santo algo en la vida de Pedro le trae a la mente sus pecados y que dice Pedro apártate de mí que soy un hombre pecador me explico no lo produjo en los demás en quien lo produjo en Pedro en Pedro y los demás y ahora quien mosca le picó a Pedro está llorando está quebrado está diciendo que fue pecador su madre le dio una paliza y nunca confesó eso ahora viene el maestro de Galilea y lo ve con sus ojos dulces comienza a llorar y le dice soy hombre pecador y él lo operó el Espíritu Santo por su misericordia no tienes nada que ver tú ni nada que ver yo por eso cuando viene este sentimiento este entendimiento no has visto gente que dice que le vino un accidente o estaba a punto de morir inmediatamente empezó a pasar la película de su vida no has oído de esos casos quien operó eso Espíritu Santo perdóname Señor cosa que nunca había hecho en ese momento se le manifiesta entonces la produce Dios este es el verdadero arrepentimiento en su bondad la produce el pecador ve la bondad no ve el juicio no ve el infierno no ve al diablo no ve nada de eso ve la bondad ve los ojos dulces y en ese momento comienza a llorar y cambia su manera de vivir cambia sus conceptos es palpable el cambio del pecador amén por eso te digo y lo digo con respeto pierdes tu tiempo cuando vas a tus terapias con el psicólogo respetamos su profesión de ellos pero estas cosas no las arreglan los psicólogos pierdes tu tiempo cuando te mandan a alguna aldea llévatelo a la aldea que se le baje un poco un poco lo crudo y ahí medio que lo apacientas pierdes el tiempo es Jesús quien hace los cambios es Jesús quien opera la salvación en la vida del impío lo hace para revelarse a sí mismo y sus métodos de gracia por tanto cerramos con esto el arrepentimiento es la lágrima arrancada del ojo de la fe el arrepentimiento es la lágrima arrancada de la bondad de Dios cuando viene una lágrima al corazón solo es porque ese corazón le fue mostrada la bondad con que Dios lo ha tratado y dice el testimonio a quien mucho se le perdona mucho ama a quien poco se le perdona poco ama amén en medio de nosotros hay gente que se le ha perdonado poco porque sienten que no hicieron mucho pero hay quien es el perro del Señor sabe todo lo que le perdonaron sabe que cometió pecados imperdonables y sin embargo el maestro de Nazaret le perdonó toda la deuda y sabes que viven incansablemente para él donde quiera que él va no importa el precio pagar dijeron los discípulos subirás otra vez a Jerusalén apenas te querían apedrear no les he dicho que el día tiene 12 horas entre tanto trabaja no tropieza vendrá la noche cuando ya no se puede trabajar subieron a Jerusalén y dijeron los discípulos vamos a morir con él y ahí se fueron todos con Jesús ¿por qué? Jesús había cambiado sus vidas Jesús les había dado una razón de vivir Jesús les había dado una identidad Jesús los había adoptado y ahora eran hijos del Dios viviente estaban arrepentidos no estaban de alguna manera no habían sido atraídos por los hombres era Jesús quien los había atraído por eso ese tipo de personas cuando se juntan ellos mismos se respetan se aman se sujetan unos a otros porque saben que la palabra de Dios es ley ellos no entienden nuestro compromiso no es con los hombres nuestro compromiso es con el que nos salvó a nosotros y él demanda que hagamos estas cosas ¿te das cuenta? pero quien está perdiendo el amor por Jesús de tiempo en tiempo se le brinca la cadena y luego saca versículos que ni siquiera están en el control no lo que pasa es que yo a los hombres no sirvo pues nunca hemos servido a los hombres por cierto quien nos llamó fue Jesús pero si creyeras eso deberías de conocer las escrituras para que veas que es lo que manda el Dios que creó a los hombres pongámonos sobre nuestros pies terminamos el verdadero arrepentimiento no es autoacusación no es incredulidad desaliento o desespero no es temor al infierno ni un sentimiento de la ira de Dios sobre tu cabeza el verdadero arrepentimiento es odio al pecado es un sentimiento de vergüenza un deseo profundo de evitar volver a lastimar a Dios y es obrado por el sentimiento del amor divino porque te das cuenta te muestran lo que Jesús ha hecho por ti y eso te lleva a cambiar amén por tanto Isaías 55 7 deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos vuélvase a Jehová como se va a arrepentir cuando el Espíritu Santo le trae ese sentimiento te he amado te he buscado tú no me buscas hay veces toco a tu puerta y puede más tu sueño y tu cansancio que yo tú no me buscas los únicos momentos en que dices buscarme es cuando se se te aprieta el zapato te aprieto el cuello es el único momento en que volteas hacia arriba pero una vez que te aflojo la mano del cuello vuelves a voltear hacia abajo tú no eres quien me buscas yo te busqué a ti bendito eres Señor nosotros hemos deshonrado tu nombre nosotros hemos profanado tu nombre con nuestro testimonio es una vergüenza que haya tantos grupos y cada uno pelee por la reputación de su nombre se supone que tú creaste una sola iglesia pero cada quien tiene lo que supone es correcto perdónanos perdónanos por favor perdónanos perdónanos traenos al arrepentimiento llévanos a odiar nuestros trapos de inmundicia llévanos a avergonzarnos o permitas que sigamos blasfemando tu nombre porque jamás jamás hemos recibido una mala cara de parte tuya jamás hemos recibido nuestra comida nuestro sueldo nuestra salud el bienestar de nuestra familia tardíamente ha sido puntual en todo ello por favor ten misericordia de este pueblo si tú dices que estamos podridos así estamos si tú dices que estamos en ruinas así estamos mas estamos esperando en ti estamos esperando al divino maestro al que prendió nuestro corazón un día por favor por favor señor por favor por amor a tu nombre concédenos esa gracia que ninguno de estos se pierda que todos procedamos al arrepentimiento para que tú seas honrado tú tú y sólo tú señor no a los hombres no a los hombres a tu santo nombre oh dios a tu santo nombre gracias 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 por tu bondad señor por tu amor es palpable señor el amor que nos tienes tu misericordia se puede percibir en el ambiente no permitas que las aves del cielo roben la palabra ayúdanos a tener un corazón que oye retiene y pone en práctica lo que escucha en el nombre precioso de jesús en el nombre de jesús susténtanos en el nombre de jesús gloria a dios uniós de jesús que la vida que la vida lo que escucha